Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ahora sí tenemos que ir por uno de adeveras, porque no nos ha funcionado lo que hemos buscado, o lo que hemos pensado que era la solución. Y lo más claro era Humberto, lo que estaba haciendo en Sudamérica con Colo-Colo y en la selección de Chile en la Copa América. Dijimos, es este. Analizamos, siempre analizábamos bien, cuando Leandro Gracián, cuando la Gata Fernández, cuando todos. Como jugadores era muy visto, los buscadores o scouteadores nuestros nos rendían el informe y nosotros los teníamos visualizados y no te sorprendía, vamos a decir. Pero lo que complementábamos era con que alguien más viera la parte personal, cómo es la persona, soltero, casado, cómo vive con su familia, tiene experiencia afuera del club o dentro del club y encontramos con que Chupete nunca había salido de su pueblo. Ahora, pero Jorge, la construcción de un ídolo también es medio desaleatorio en algunas cosas, porque el Guille Franco no había sido en Argentina lo que fue en México. Estuvo a punto de ser vendido a Puebla cuando estaba Víctor. Entonces en un momento despunta y te marca algo que no te espera. Parecido a mí me pasa aquí con Nico Sánchez. En Nico Sánchez nadie daba o nadie creía que iba a explotar de esa manera. Exactamente. Entonces la búsqueda del líder es muy complicado también. Muy complicado. Entonces dices que Chupete no había salido del país y empezaron a ver esos elementos. Sí. Y no veíamos a Chupete, de veras no lo veíamos como un líder, lo veíamos como un goleador. Después se convirtió en líder con una manera de ser un poco introvertido, pero que con su manera de jugar y de convencer a los compañeros, que al principio le costó los primeros seis meses, como le costó a Guille, fueron difíciles. Sí, se quería ir y estaba como león enjaulado. Y yo se lo dije, Humberto, te dijimos desde un principio, tráete a la familia. Porque se contrató una casa de renta de cinco o seis habitaciones, porque se iba a traer a su mamá, a su tía, a su hermana y a la familia. Y está solo. Y estaba solo. Entonces decíamos, bueno, pues cuando tú tienes una casa sola, ¿qué haces? Pues ¿cómo la lleno? Pues con mis amigos, con alguien. Claro. No va a funcionar. Tráete a la familia. Se lo habíamos dicho. También otro que buscamos que llenara el hueco era, en otra proyección, era Rodallega. Gran jugador, juvenil, colombiano. Subcampeón goleador. La continuación de Valderrama y toda esa época. Había sido Alexis Sánchez, el goleador de la sub-20 sudamericana, y él el subcampeón. Alexis nos lo ganó el Villarreal, porque se adelantó y le hizo una oferta muy grande, y no la pudimos empatar o mejorar. Y entonces fuimos por Rodallega. Rodallega, pero Rodallega igual. Llega y Rodallega. La época estaba Navia, ¿no? También. Sí. Y entonces Navia empezó a invitarlo por aquí, por allá y demás. Le dijimos, tráete a tu hermano, tráete a tu novia, tráete a alguien, porque no puedes estar solo, porque te vas a ir chueco. Se fue a Guadalajara, hace goles con un Atlas, regresa con nosotros, hace un gol contra la América, le ganamos una cero a la América aquí, con un gol de E. Y no hizo ni uno más en el torneo, le lo prestamos a Necaxa, con una cláusula de que si lo vendía a Europa, íbamos a medias, y lo mandó, digo, lo vendieron a Europa. Y fue goleador, campeón goleador con Necaxa, pero con nosotros no se le dio a Rodallega. Pero porque mentalmente no estaba. No estaba. Esa era tu visión, ¿no? No estaba. Y nunca tuvo un roommate, alguien que le hiciera. Que lo baje a tierra. Y Humberto se hizo el click. Humberto, al principio no, porque estaba a disgusto. En noviembre le dijimos, tráete a tu familia. No, es que traigo una oferta de boca. Y empezó el problema, y lo empezó el representante, y le decíamos, Humberto, no. Le dijimos, bueno, pero también no tenemos a nadie a fuerza, pero tú sabes lo que costaste. Entonces, si traen una oferta de ese tamaño, la pensamos. Pero no queremos que te vayas. Primero, no queremos que te vayas. Queremos que cumples el contrato. Y ya con tu familia aquí va a ser diferente. Primero, no queremos que te vayas.